Hace preguntar a mi alma sobre la parredad El rompecabezas que aparecen a mi unidad Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Quiero describirte en acción de mi sentir Con paz y universo que ahora vos podrás sentir Hace preguntar a mi alma sobre la parredad El rompecabezas que aparecen a mi unidad Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Cuando el sol se va, me digo que eres poderano Gracias.